y lo último que me están comentando ya lo comentamos al último, ¿les parece bien? vamos a empezar ya con la clase, chicos ya hemos conversado un poquito, les he comentado un poco también, hemos hablado ya un poquito para poder comenzar la clase, bien hoy vamos a hacer ay, discúlpenme, solamente geodesia acá ahorita se ve acá, geodesia, solo geodesia hoy día la próxima clase va a ser cartografía parece que las primeras posibilidades se me han ido, ahorita recién que lo estoy viendo solamente vamos a hacer geodesia hoy día porque vamos a hacer la continuación prácticamente de la próxima clase y tú me dirás profesor, o sea, vamos a hacer lo mismo la semana pasada que la semana clase que hicimos la tierra principalmente ¿no? se acuerdan sus movimientos de la tierra, movimiento de rotación y movimiento de traslación este movimiento tanto de rotación y traslación lo vimos, ¿no? sus causas y consecuencias, ¿no? sus diferentes causas y consecuencias también recuerdo que vimos las estaciones del año vimos también solsticios y equinoccios ¿se acuerdan chicos? ¿se acuerdan muchachos cuando vimos esos solsticios y equinoccios? movimiento de traslación movimiento de rotación ¿no? causas, consecuencias, ¿no? como era un afelio, como era un pelielio un día civil, un día sideral claro, también vimos un poquito trópicos y ecuador pero es, tal vez la clase pasada abrieron algunas preguntas sobre trópicos también, ¿no? ecuador, ¿no? meridiana de Greenwich claro, vimos todo eso ya, lo que pasa es que lo que pasa es que la geodesia son las líneas imaginarias como dice ahí, mira geodesia es la ciencia que forma la tierra y sus medidas por medio de líneas y círculos ahora bien ahora bien chicos, claro viene a ser parte de la tierra todavía las cosas que se dividen en dos bien, etimológicamente según la estructura de su palabra geo es tierra como ya vimos, ¿no? cuando vimos geografía, ¿no? geo y grafía es la descripción descripción de la tierra de geografía aquí vamos a ver la geodesia que es la dimensión exactamente de la tierra ya no vamos a ver tanto la descripción si no vamos a ver nos vamos a meter un poquito más y ahora es lo que son las dimensiones chicos, atentos aquí por favor vamos a hablar primero sobre las líneas imaginarias y si hablamos de líneas imaginarias ¿cómo no hablarte del eje terrestre? ¿cómo no hablarte de aquel eje? chicos aquel eje terrestre que es una línea recta que une los polos ahí también en la imagen la parte la parte la parte de la imagen de la parte del lado derecho de la diapositiva ven ahí, ¿no? arriba que dice eje terrestre justamente une los polos ¿no? cortando con un radio ¿no? un completo un diámetro para ser más exactos un diámetro que pasa por el centro de la tierra por eso nos refirimos al eje terrestre y tú miras profesor tiene una inclinación o la tierra está inclinada ¿qué pasó? ¿alguien sopló? ¿se inclinó? ¿lo empujaron? no, no, no aquí está la diferencia tiene una inclinación chicos pero respecto a qué chicos atentos aquí por favor porque esto es complicado y de verdad que a muchas personas los los este los este los 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 trauma así que miren la clase pasada yo te dije que la órbita escúchame bien aquí la órbita justamente la órbita que la órbita que justamente por donde pasa en sí la tierra ¿correcto? chicos miren la órbita miren está trazado así miren ven esa línea amarilla justamente parte de dónde parte desde el centro del sol del centro del sol y hasta miren hasta partir la tierra y ese ángulo es exacto es exacto ¿por qué? me dirás este chicos miren escúchame chicos atentos por favor entre los polos donde dice norte y sur y el ecuador forman 90 grados como en como en como en cualquiera este problema de de geometría ecuador y el polo forman 90 grados bien pero ese plano de la ecríptica ese plano de la ecríptica tiene un eje de inclinación y exactamente hay 66 grados con 30 minutos ¿correcto? ¿con él? ¿con quién? ¿ese plano de la ecríptica ¿con quién? con el eje terrestre 66 grados con 33 minutos pero son 27 grados con 27 minutos si vamos al ecuador y claro si sumas ese 27 esos 23 grados más más 27 minutos con con 66 grados con 33 minutos pues automáticamente chicos vamos a poder sacar ¿qué cosa? vamos a poder ver que la suma es 90 grados ¿qué hubiera pasado si el eje está en el Perú? no hubiera pasado nada o sea más que más que tal vez el Perú hubiera estado en una zona polar y bueno no hubiera no estaríamos nosotros aquí ¿qué hubiera pasado si el eje lo que pasa te menciono son líneas imaginarias no es que existen de verdad no es que no es que tú algún día vas a poder este profesor estoy me vas a llamar estoy en el Ecuador y voy a saltar la línea ecuatorial eso no pasa eso no pasa ¿correcto chicos? no pasa eso son líneas imaginarias que simplemente están más que más que nuestra nuestra imaginación para poder demostrar las dimensiones que tiene la Tierra para poder hacer un análisis a la Tierra ¿correcto chicos? no es que existan esas líneas no es que tú lo puedas tocar o se pueda está dentro de nosotros ya sea de la forma teórica que nosotros tenemos aquí ¿correcto chicos? ¿se entendió lo que intenté decirte ahorita? ¿se entendió? esto es lo de la eclíptica es un nivel un poco más alto es un nivel un poquito más elevadito ¿se entendió? no entendió porque recién llegó ya vamos a ver explicar todo entonces despacio chicos vamos a ir despacio de nuevo ya chicos para los que recién llegan ya vamos a ya sí 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 vamos a empezar desde inicio ya ya antes de empezar esto solamente vamos a hacer geodesia ahorita lo que pasa es que hay algunas cosas que sacó en mi ejercicio anterior estoy ahí modificando algunas cositas les pido ahorita yo igual lo voy a corregir solo es geodesia no cartografía no seguirlo de arriba porque la cartografía es la próxima clase igual hoy día vamos a hacer problemas de usos horarios la parte de geodesia entra a las partes de usos horarios y lo vamos a hacer geodesia sí es la ciencia que forma es la ciencia de la forma de la tierra y sus medidas por medio de líneas y círculos chicos o sea vamos a ver vamos a ver exactamente cómo es la dimensión de la tierra cómo está distribuida la tierra mediante obviamente líneas y círculos y claro también tenemos nuestro semicírculo máximo ¿no? que es el meridiano de Greenwich pero ya lo veremos en su momento chicos ¿cuántos? como chicos como les menciono geo es tierra y eso era una clase pasada ¿no? y desia es dimensión listo chicos pero vamos de frente ¿no? de frente ¿qué son las líneas imaginarias? ¿cuáles son las líneas imaginarias? el primero que vamos a ver aquí es el eje terrestre este eje terrestre justamente chicos es una línea recta que uno de los polos y tú me digas Diego ¿cuáles? ¿qué polos? o sea el polo sur y el polo norte pues que está ahí en la imagen ¿no? miren ahí está el polo norte y el polo sur en la imagen que ven al lado derecho ahí puedes ver ¿no? ahí te dicen eje terrestre y ahí ves una línea ¿no? una línea negra que pasa justamente es una línea como una ¿cómo lo mencioné? un diámetro un diámetro que claro que pasa por el centro de la tierra ¿no? imaginariamente porque no hay una línea exactamente que te diga que hay una línea que está pasando del centro de la tierra no existe simplemente es de nuestra imaginación ¿correcto chicos? nuestra imaginación también para saber cuánta dimensión hay cómo está estructurada ahí estamos ¿no? los físicos los matemáticos ¿no? aquí entran todo esto todo este a señalar acá chicos vamos a explicar sobre el plano de la clíptica y tú miras Diego ¿qué es ese plano? ¿que ese plano se puede mover? no chicos siempre tiene siempre está establecido el plano de la clíptica y justamente a eso nos vamos con la inclinación del eje terrestre tiene una inclinación así como ve la tierra que está inclinadita pues por algo se deberá ¿no? o a qué está determinado eso y chicos parte desde el centro del sol va partiendo hasta llegar a la tierra y obviamente que lo parte la tierra ¿no? pasando igual por el centro de la tierra pero digo hay un ángulo que me pueda decir en eso claro son justamente el eje terrestre y ese plano forman 66 grados con 33 minutos y me dirás profesor ¿algo más que puede decirme de ese plano? de ese plano ya tanto del eje terrestre claro para formar para llegar a los para llegar a 90 justamente le faltan 23 grados con 27 minutos que justamente es cuando choca con el ecuador se extiende la línea ecuatorial ¿no? se proyecta la línea ecuatorial ¿no? más lejos y claro y acuérdense que entre la línea ecuatorial y el eje terrestre donde dice NIS norte y sur tiene que haber 90 grados claro como en geometría como en geometría forman 90 grados y si se dan cuenta son como que complementarios los ángulos y ahora sí chicos ¿me dejé entender mejor? ¿me dejé entender mejor? ¿no te entiendes? a ver Giovanna lo que me dices el plano de la crítica son los extremos del plano de la órbita unidos ¿extremos del plano de la órbita? no te entendí ¿extremos del plano de la órbita? extremos ¿sería extremos de nosotros? complementarios claro ¿qué me dices? hola Jade ¿cómo estás? ah no Jade 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 hola Jade claro tienen que sumar chicos es simple geometría la geometría no aquí nomás se aplica en geometría vamos a definir que es un meridiano pero un momentito estoy explicando un momentito por favor también se llaman eje de rotación ¿cuál? el eje de terraza claro exacto es por donde justamente seguía la tierra para dar vuelta te estoy explicando justamente lo que es el plano de la eclíptica ahorita por esto es justo que tiene una inclinación ¿a qué se debe esa inclinación? justamente el plano de la eclíptica por eso que existe nada más eso lo estoy intentando decirte nada más eso lo estoy explicando capaz ya lo del ecuador 27 grados te lo estoy dando como un plus ahí buen día buen día sí chicos ¿se entendió? dígame que sí por si no normal lo voy a explicar pero ahorita dígame ahorita para poder explicarlo dígame ahorita para poder explicarlo ya rapidísimo chicos ahora sí ya la tercera ya es la vencida ya ya sí sí ya está bien está bien el plano de la eclíptica atentos por favor aquí sí porque también veo que más chicos están conectándose ahorita recién ya ya chicos vamos a ver el plano de la eclíptica chicos nace desde el centro del nace desde el centro en sí del sol trazas un plano obviamente a cualquier planeta le puede trazar ese plano pero obviamente nosotros estamos en la tierra y vamos a trazar el plano a la tierra trazamos ¿correcto chicos? tenemos los polos ya establecidos que ya sabemos que es el eje terrestre pero para poder ubicar ese eje terrestre nos damos nos damos de la labor de medir cuánto es el ángulo de ese plano que se ha trazado desde el centro desde el centro del sol hasta la tierra y justamente con ese con la ese que están ahí que es un que es el polo sur que ahí pasa el eje terrestre se proyecta cuánto ángulo hay cuánto ángulo debe haber y son 66 grados con 33 minutos ¿correcto chicos? y yo les comenté chicos para poder completar obviamente el 90 grados que obviamente 90 grados va a formar el ecuador con el eje terrestre 90 grados ¿cuánto le falta? 23 grados con 27 minutos ahora sí chicos un poquito mejor ¿ya? en la imagen está chicos prácticamente te estoy haciendo una interpretación de la imagen ¿solo en el sur? sí solo en el sur solo en el sur ah bueno díganme ya chicos vamos a continuar es bastante que avanzar tenemos que hacer los problemas de usos horarios también así que vamos con todo chicos así se puede otro chicos otra línea imaginaria chicos es esto el radio terrestre y claro ya la clase pasada te hablé de radio hablamos de radio ¿se acuerdan de las dimensiones? justamente te comenté ¿no? cuál es donde hay más gravedad ¿no? ya sea en el radio ecuatorial en el radio polar ¿no? y como justamente es una línea que une el centro de la Tierra con cualquier punto de la superficie en realidad chicos se puede trazar infinitos radios tú puedes trazar a cualquier lado de la superficie obviamente el radio va a nacer desde el centro de la Tierra a cualquier lado pero que sea de la superficie y eso va a ser el centro ¿no? eso va a ser el radio del centro a cualquier parte de la superficie tú puedes trazar infinitos radios ahí cuando vas a hacer esfera en geometría del espacio y vas a poder verlo lo que te estoy explicando ¿no? que radio se puede trazar por donde tú desees donde más te convenga también su superficie disminuye aquí en la mía chicos justamente su superficie disminuye desde el ecuador hacia los polos claro chicos como es achatado en los polos obviamente el radio va a ser más pequeño y chicos claramente podemos ver ¿no? que su tamaño disminuye desde el ecuador a los polos claro en el ecuador es más grande y va disminuyendo mientras me voy acercando a los polos es un devotón no es imposible ya este ¿no? este ¿cati? vamos a este esto es el primer título lo de radio disminuye o se reforma se deforma el radio disminuye en un radio no se puede deformar lo que se puede deformar es la tierra en sí la tierra es deforme ¿no? lo que se deforma es la tierra el radio no el radio sí es exacto ¿correcto chicos? muy bien continuemos hablaremos ahora sobre los trículos imaginarios chicos ya si hablamos de círculo ¿cómo no hablarte del círculo mayor? también llamado línea equinoxial también llamado paralelo cero o también llamado paralelo base tiene esos nombres chicos es el ecuador muchachos a ver antes de empezar aquí voy a poner esta pequeña pregunta que me van a este Ronald ¿el radio del ecuador será mayor? ¿ah? ¿será mayor a lo de los polos? ah ¿del ecuador? claro que es mayor claro que sí la clase pasada la demostramos ¿no se acuerdan chicos? que demostramos características también ¿no? porque ¿qué puede pasar en la tierra? justamente ¿por qué el radio ecuatorial es mayor que el radio polar? ya chicos sí sí vamos a ver ya como te comentaba del ecuador ya estamos pasando chicos ya hemos pasado de líneas de líneas ya hicimos el eje terrestre y el radio ahora nos vamos a los círculos imaginarios chicos justamente vamos aquí al ecuador y chicos el ecuador justamente también llamado línea equinoxial paralelo cero o también llamado paralelo base que los más conocidos son paralelo base y paralelo cero ¿no? y chicos justamente la tierra se dividió en dos hemisferios en el hemisferio norte y en el hemisferio sur perpendicular chicos al eje terrestre y claro chicos ¿cómo no va a decir perpendicular? ¿se acuerdan que es perpendicular? chicos ¿qué es perpendicular? les pregunto a ustedes ustedes que ya llevaron geometría ¿qué es perpendicular? forma 90 grados correcto chicos y yo les pregunto ustedes que ven ahí en la imagen ven en la imagen miren del ecuador ¿formarán 90 grados con el eje terrestre? ¿forma 90 grados con el eje terrestre? claro que sí claro que sí ahí se ve en la imagen justamente creo que te ven el ángulo ¿no? tal vez que no se ve bien por resolución de la imagen pero claro fueron 90 grados con el eje terrestre ya eso ya tienes apuntes recuerden que si le apuntes eso ya es perpendicular el ecuador es perpendicular con el eje terrestre chicos y es la base para establecer la latitud y tú me dirás profesor ¿qué es la latitud? lo vamos a hablar más adelante pero igual lo voy a comentar ya ahorita para que ya poco a poco te vayas familiarizando porque esta palabrita latitud se va a hablar bastante y te digo bastante 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 más adelante en todas las clases siguientes a donde hablemos del Perú se va a hablar bastante de latitud así que te voy a te voy a definir lo que es latitud pero igual te la definiremos más adelante pero igual yo te voy a definir desde ahorita la latitud chicos escucha bien por favor nace en el ecuador o sea parte del ecuador si tú me dices profesor estoy en el ecuador yo te voy a decir que tú estás en una latitud que es cero por eso es que la llaman para el cero chicos está tu latitud ahí es cero la latitud tú puedes avanzar por ejemplo vamos avanzando al hemisferio sur ¿correcto? vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando y vamos a llegar hasta el polo sur estamos avanzando por el sur miren y si pongamos de que tú me llamas y me dices profesor estoy justamente en el polo norte yo te puedo comentar si estás en el mismo polo norte pues tu latitud va a ser 90 grados pongamos de que tú estás caminando 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 por la latitud sur y te quedas en la mitad en la misma mitad en el mismo centro y ahí se te puede decir que tu latitud es 45 grados ¿me entiendes? o sea la latitud nace desde el ecuador hacia cualquier punto de los polos claro caminan los polos ¿no? y si se dan cuenta desde ahí es 90 grados y tú vas a ir avanzando ¿correcto? o sea el valor del ecuador sería cero grados exacto cero grados cero minutos y cero segundos ¿sí? correcto ¿sí? muy bien hablando de la latitud ¿no? claro claro ¿sí chicos? se ha decía se entendió se entendió chicos todo eso se entendió la latitud si tienes que captarlo porque esto lo vamos a hablar muchísimo así que nace del ecuador hacia los polos rumbo a los polos puede ser tanto para el sur o como para el norte si te di el ejemplo del sur pero claro también lo puedes relacionar con el norte según su altitud del ecuador y del polo norte no según su latitud latitud no lo confunda con altitud altitud es claro de alto de distancia de metros ¿no? de metros para arriba o como lo conocen como lo propuso Javier Pura Olvidar ¿no? metros sobre el nivel del mar las regiones las ocho regiones naturales o sea circunferencia yo te diría más para que tú digas más claro cuarto de circunferencia para ser más claro chicos ahora sí continuemos igual si no entendiste bien lo que es latitud más adelante está la definición de latitud así que es lo mismo así que te estoy diciendo porque ya lo estamos mencionando acá continuemos chicos ahora bien tú me dirás profesor vamos a hablar sobre los paralelos correcto chicos claro acuérdense que también el ecuador es un paralelo o paralelo cero paralelo base ¿no? bien son círculos menores y equidistantes es decir chicos justamente al ecuador o sea son círculos más pequeños son círculos más pequeños podemos hacer millones de millones miles de millones de paralelos ¿correcto? pero obviamente chicos hay principales que justamente los principales son los trópicos y los círculos polares ¿correcto chicos? los trópicos que justamente están ahí ¿no? como los más conocidos ¿no? trópico de cáncer en el norte y trópico de capricornio en el sur de los círculos polares tenemos al círculo ártico en el norte y al círculo antártico en el sur profesor ¿cómo puedo diferenciar ártico con antártico? me puedo trabar yo te recomiendo que primero identifiques el antártico que es en el sur ¿y por qué profesor? porque justamente lo puedes referir justamente con la antártida que está en el sur pues ahí lo sacan círculo polar antártico y ya pues se queda ¿cuál es el ártico? ¿ya muchachos? para que puedan para que puedan decir y ahí justamente chicos donde está el ecuador ahí te dice latitud cero latitud no es latitud o es latitud cero chicos son dos paralelos chicos te hablamos aquí ah ya aquí te hablan justamente chicos de justamente aquí te hablan chicos el segundo check justamente aquí te hablan chicos el segundo check lo voy a poner aquí ¿ya? lo voy a poner lo voy a agregar para que no te despoques no te mares justamente aquí te hablan ¿de qué? ¿de qué? chicos a ver si te hablan de 27 grados 27 minutos de latitud norte primero te habla del del trópico de trópico de cáncer y y trópico de capricornio lo estoy poniendo lo estoy poniendo para que ustedes este vamos a poner ahí respectivamente ¿por qué lo estoy poniendo aquí? lo que pasa chicos es que ahorita leyéndolo es para que tú no te equivoques para que no para que no lo leas de nuevo ya no te vas a desprezar ¿sí? 23 grados 27 minutos latitud norte representa el trópico de cáncer 27 grados 23 grados 27 minutos al sur es el trópico de capricornio lo estoy agregando adicionalmente chicos para que tú ya no te mares ¿sí? ¿correcto chicos? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió muchachos? ahí ven ¿no? paralelos meridianos pueden trazar miles de paralelos se puede trazar miles de meridianos ¿sí? ya correcto muchachos continuemos con la bella casa chicos ya tal y como lo mencioné en su momento no hablamos de los trópicos ¿no? se ubican a 23 grados 27 minutos con 30 segundos chicos ya es una es ya es más exacto ¿no? a los dos ya estamos hablando de forma general para ambos lados se separan chicos por zonas tropicales y zonas templadas chicos justamente separan las zonas tropicales y zonas templadas chicos acuérdense que las zonas tropicales es del cáncer hasta el ecuador de los trópicos hacia el ecuador todas esas zonas son las zonas tropicales y las zonas templadas chicos es de los trópicos para el otro lado que justamente entre los trópicos y los trícolos polares ahí están las zonas templadas por eso es que te dicen separa las zonas tropicales que es para un lado y separa las zonas templadas que es para el otro lado es la línea de separación que hay entre esas dos zonas son dos chicos cáncer y capricornio ¿correcto chicos? una es al norte y la otra es al sur creo que ya se lo estoy repitiendo ya la segunda vez así que espero que ya esté un poquito más claro también vamos a hablar chicos sobre los círculos polares y claro chicos te mencioné que ya existían los dos ¿no? y esos están a 66 grados 33 minutos con 30 segundos ¿correcto? ¿respecto a dónde? respecto al ecuador ¿no? latitud ¿no? se produce el sol de medianoche en verano chicos acuérdense que ya te mencioné eso justamente hasta los lados extremos ¿no? aquí es donde aquí se conoce como el sol de medianoche lo que pasaba en Rusia lo que pasa normalmente en los polos ¿no? el sol de medianoche separa las zonas templadas de las zonas frías y acuérdense claro justamente para el lado si hablamos del ártico del círculo polar ártico para el sur está ¿quién? las zonas templadas y para el norte están las zonas frías o también llamadas gélidas ¿no? de glaciar donde el frío ya es extremo aquí te menciona ¿no? son dos ártico y antártico ¿correcto chicos? muy bien muy bien hay preguntas por lo que veo me estoy mareando con los cuando ah ya me estoy mareando por la ya pero estamos sí, sí estamos viendo bien creo que estoy viendo buen ritmo ahorita me perdí ¿en qué parte te perdiste Esquiara? en todo no, no me digas todo no me digas todo en latino a ver es importante saber qué cortado qué recortado no muy buena pregunta este no exactamente tienes que saber dónde lo que sí te recomendaría que aprendas es exactamente de Greenwich Greenwich sí es importante saber por lo menos en algunos países que pasa por lo menos pero hay una pregunta justamente en 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 lo que vamos a resolver hoy día en usos horarios que justamente te dice el meridiano de Greenwich y no te dicen nada o sea te dicen la ciudad pero tienes que saber que por Inglaterra pasa el meridiano de Greenwich bueno de que te vayan a decir en el examen ¿qué países pasa Greenwich? muy difícil es que es muy de Atero muy de Atero aún no hablamos nada de la altitud por si acaso todavía no hablamos nada de altitud todavía nada de altitud vamos a hablar de la altitud sí pero en otras clases todavía aquí no se habla nada de altitud solamente vamos a hablar de aquí de latitud y longitud pero todavía no te explico ni longitud porque todavía no lo vemos es zonas tropicales ¿cuáles eran? del ecuador hacia los trópicos toda esa franja de ecuador a trópicos esas son zonas tropicales las zonas templadas van desde los 23 grados hasta los 66 toda esa zona de 23 hasta 66 donde ven la imagen donde ven la imagen desde los 23 hasta los 66 esas son las zonas templadas ah ya claro exactamente la altitud ya le empiezan a hablar justamente con con Javier Pobal Vidal ya chicos ahora sí vamos avanzando semicírculos imaginarios ártico en el sur no antártico es en el sur ártico es en el norte ya chicos vamos a avanzar acá los semicírculos imaginarios y las zonas frías ah claro sí eso chicos esa aplicación la hicimos en la que hace pasada ya de nuevo vamos a empezar que no no saben nada de zonas tropicales ni de zonas templadas ni de zonas allá vamos a ver chicos escúchame bien por favor vamos a ver solamente el norte porque al final se va a repetir en el sur lo mismo ¿correcto? si hablamos de zonas tropicales mira bien los numeritos que están en el lado izquierdo van desde los 0 grados hacia los 23 esas son las zonas tropicales zonas templadas van desde los 23 hasta los 66 y zonas y zonas polares van desde los 66 hasta acá hasta el 90 pues si puede decirse ¿no? o 36 por lo norte si esas son las zonas ya frías 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 ya saben tropicales de 0 a 23 templadas de 23 a 66 y frías ya de 66 hasta 90 ¿por qué es medio curvo? ¿en dónde? ¿y por qué hay una gran diferencia de las temperaturas a ver en los trópicos y en las zonas templadas los rayos solares caen perpendicularmente en el ecuador claro normalmente caen perpendicularmente en el ecuador pero eso es justamente principalmente en el equinoccio ¿no? caen perpendicularmente en el ecuador claro que hay una gran diferencia claro que sí el mediano porque es medio ah ahorita vamos a explicar lo que es meridiano ¿correcto chicos? vamos a hablar sobre el mediano ¿correcto? vamos a hablar así del meridiano chicos vamos a hablar del meridiano en general meridiano en general chicos como ustedes saben los meridianos justamente son perpendiculares con el ecuador también ¿no? pero chicos ¿qué más chicos? si unen en los polos podemos hacer miles de millones de meridianos en el mundo como saben son imaginarios y en tu mente puedes dibujarnos todas esas líneas pero bien ya siendo un poquito más exacto hablamos del meridiano cero también llamado más conocido ¿no? como dicen conocido es meridiano de Greenwich o también llamado meridiano base ¿correcto chicos? aquí su longitud atentos aquí chicos su longitud es cero donde cualquier país ya sea Ghana Inglaterra Francia que pasa por ahí chicos también hasta parte de España chicos su aquí su su longitud es cero y tú me dirás ¿qué es longitud? distancia ¿acaso? sí es una distancia pero ¿se acuerdan que la la latitud lo agarramos desde el ecuador para medir hasta los polos? bien aquí va nace chicos desde la misma desde el de la misma de la misma del mismo meridiano de Greenwich y va 180 grados para un lado y 180 grados para el otro o sea 180 lados para los lados y ahí justamente divide los dos hemisferios ¿no? un lado oriental y un lado occidental acuérdate que oriental es este y el occidental es oeste sí chicos acuérdate de eso justamente para un lado oeste y para el otro lado oeste ¿correcto chicos? estos meridianos que están ahí cuando tú trazas 24 espacios ahí chicos ahí es donde te va a regir la hora internacional ¿correcto chicos? estos meridianos se usan para regir la hora internacional preguntas vamos a ver hasta ahora ¿qué lugar pasa el tiempo más rápido? en ningún todo pasamos igual el tiempo sí de que podamos ver en el polo norte que hay más día en verano sí pero no es que el tiempo vaya a pasar más rápido no te vayas a envejecer más rápido tendrías que salir de nuestra órbita ¿no? del planeta Tierra para qué para qué para qué puede decir eso ¿no estamos en una zona tropical? sí claro sí en una zona tropical a ver me perdí en el meridiano vamos a volver a repetir meridiano ¿correcto? ya saben ¿no? meridianos son aquellos ángulos que van de polo a polo vamos de nuevo más despacito ya si vamos si vemos ahí meridiano de Greenwich justamente chicos meridiano también conocido ¿no? meridiano base o meridiano o meridiano cero justamente chicos este tipo de meridiano chicos es la base chicos para establecer la longitud y tú me dirás Diego ¿qué es la longitud? es aquella longitud angular angular chicos que nace que nace en la línea de Greenwich nace en Greenwich ¿correcto? hacia los lados hacia el oeste y hacia el este hacia los lados no hacia arriba hacia abajo hacia los lados si te dicen que se va al oriente es porque te dice que es el este y si te dicen que se van hacia el occidente como dice ahí en la diapositiva es porque se va hacia el oeste ¿correcto chicos? oeste uno es este y el otro es oeste ¿correcto chicos? bien este meridiano de Greenwich justamente empieza ahí ¿no? donde rige la hora internacional donde rige la hora internacional y tú me dirás profesor ya vemos un lado y el otro lado porque la tierra es redonda ¿dónde debe ser el otro lado? tiene un nombre y exacto chicos se llama meridiano de 180 grados es el opuesto es el opuesto y en la imagen de abajo lo ven ¿no? ¿cómo se ha trazado? el meridiano de Greenwich y justamente se ve ¿no? el anti meridiano ¿correcto chicos? que es el otro lado y miren es medio como que distorsionado ¿no? como que es medio como que como medio chueca esa línea o no lo han trazado bien o no han usado un compás ¿no? ahí se sabe pero yo te preguntaré muchachos chicos chicos inteligentes aquí que son todos ustedes ¿por qué lleva ese ese cambio que tienen ahí? ¿por qué hay ese desliz? alguien me puede decir a ver me dan un minutito para servir mi agüita y vengo ¿sí? vayan diciéndome aquí vayan imaginándose ¿no? aquí ya este este Guido me ha dicho ya lo que es es verdad así era la respuesta así que vamos todos 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 vamos chicos comenten no importa equivócate pero equivócate acá pero no te equivocas entonces a mi dimisión equivócate aquí y dime ¿por qué crees que puede haber esa distorsión? ¿por qué crees que puede haber a ver ¿qué me dicen por acá? a ver a ver wow hay bastantes comentarios a ver son islas por los polos magnéticos por la longitud del ángulo la diferencia entre países tiene una mejor un poquito mejor porque la hora zona porque hay tierras donde chocan diferencias exacto esa es la forma ¿no? por el techo de Benin pasa por el techo de Benin un poco cerca ¿no? pero no es tanto por eso porque la hora internacional ya sí algunos sí tienen este la cabeza sí pero algunos están cerca también chicos lo que pasa sí se me escucha ¿no muchachos? sí se me escucha ¿se me escucha? sí sí lo que sucede aquí chicos es que en esta parte es que justamente es que justamente aquí hay islas chiquitas son islas pequeñas ¿no? ahí están chicos justamente pasan por ahí muy cerca ¿no? la Micronesia ¿no? la Polinesia la Melanesia justamente chicos de ahí están muy cerca esas islas y chicos son islas pequeñas que parten esa línea y al partirlas escúchame chicos no puede haber una isla tan pequeña que hagan dos horas y si es es el cambio de hora imagínense chicos es como que en un lado es un día y el otro es otro entonces no puede ser ¿me entiendes? no es dable no es dable ni para un país ni para una soberanía que tenga que tenga un país tan pequeño que esté partido y por ende por ende chicos es que se hace esa pequeña distorsión ¿no? para que no afecte también ya muy bien chicos no entendí ah ya lo que sucede es que lo que sucede es que hay países que pasan por ahí que están ahí pues es chiquititos de Oceanía y esos países chiquititos no lo podemos no lo podemos dividir pues en horas o sea no es dable no es aceptable de que un país tan pequeño que tenga escasa población sea dividido en dos o sea no digamos por se entiende también ¿no? porque imagínense que es como que dividamos este no sé a a ¿cómo te puedo decir acá? es como que si digamos no sé a ICA a ICA no sé lo dejamos flotando en el exor y dividamos en dos esta parte del país no sé son este es medianoche y este lado y este lado del país va a ser las once de la noche ¿cómo es eso? cuando el día se cambia de mercado ¿ah? ah ya chico claro y ten en cuenta que esa es la línea internacional de cambio de fecha o sea podía ser un lado de una isla es un día y el otro lado de la isla es otro día en sí el país chicos que se le conoce como el que amanece primero es el país de Japón por eso es que le llaman el país del sol naciente justamente es donde nace el día con ellos es que nace el día ahora sí chicos vamos a seguir el meridiano dije cero la hora internacional ajá exacto la hora internacional ya chicos esto es algo facilísimo chicos aquí se le llama una red geográfica una red geográfica justamente donde se cruzan todos los paralelos y meridianos conocidos y por conocer que también claro que también vienen a ver también por los usos horarios acuérdense chicos que una proyección no es exacta no es exacta si se dan cuenta mira son más pequeños si hablamos de latitudes son más pequeñas en el centro y más grandes en el sur normalmente es una proyección cilíndrica la proyección cilíndrica tal vez no me entiendas mucho de la proyección cilíndrica porque porque todavía no la hacemos hay que decir las próximas clases de cartografía pero pero claro chicos vamos a contar también una historia ahí ese día cuando hablamos la proyección cilíndrica y la de UTM cuando hablamos es importante sí es importante pero lo que más que nada lo que yo creo que es una red geográfica que justamente es un paralelo cuando se cruza con un meridiano una red geográfica donde tú puedes tener tu coordenada geográfica y esta coordenada geográfica te puede ubicarte en cualquier lado del mundo en cualquier lado tú puedes estar en cualquier punto te puedes esconder te puedes irte no sé a Groenland pero igual vas a tener tu coordenada geográfica y si tú das tu coordenada geográfica mira el GPS que te da cualquier cualquier persona cualquier persona que está ahí te puede ubicarte obviamente que sepa leer cartas que sepa leer cartas y mapas al oeste ganas un día y por el este a ver cuando si tú vas al oeste pierdes un día si tú vas de aquí del Perú al oeste y llegas no sé a Japón pierdes un día pero si tú vas por el este ahí sí ganas un día no la red geográfica una red geográfica justamente lo que nos ayuda es para identificar las coordenadas correcto chicos para ubicarte en cualquier punto justamente es un paralelo más un mediano si tienes un paralelo solo o solo un mediano no podemos saber dónde estás pero si tienes los dos sí y eso se reconoce como coordenada geográfica y justamente es donde estamos aquí chicos permiten justamente la ubicación exacta de un punto de la superficie conformada por dos distancias angulares atentos aquí por favor aquí es donde vamos a ver ya latitud y longitud atentos aquí por favor latitud y longitud chicos esto sí muchachos viene lo van a ver hasta el final de los ciclos así que atentos que es latitud desde el ecuador hasta los polos ya sea norte o sur miren chicos nace el ecuador y puede ir a cualquier distancia cerca de los polos o lejos de los polos pero rumbo a los polos camino a los polos puede quedar donde tú desees y obviamente va desde los cero hasta los 90 grados y si hablamos de la longitud ¿qué es profesor? es el meridiano base o sea de Greenwich que va hasta ¿hasta dónde? hasta el alti y mediano ya sea por el sur o por el oeste y claro si vamos a ir hasta el otro lado vamos a vamos a devorar ¿no? toda la circunferencia de la tierra por eso es que por un lado va a 180 grados y por el otro va a los otros 180 grados hasta llegar al alti y mediano 180 por un lado y 180 por el otro llegamos a los 360 grados o grados como quiere decir grados no nos griten disculpen por no hacerlo así espero que estén atentos para que despierten para que ya este ya para el muerto ya este ya no te afecte correcto chicos latitud y longitud ¿tienen alguna duda alguna pregunta sobre esto latitud y longitud? ¿tienen alguna duda pregunta sobre la latitud o la longitud? ah estaba con audífonos jajaja disculpen por qué los aviones no vuelan rectos si no a ver me preguntan sobre los aviones yo nunca subí un avión a ver si los aviones no vuelan rectos si no medio como que parábola vamos a decir es que a ver a ver ¿por qué los aviones vuelan rectos? buena pregunta de verdad que no no he subido un avión ya ¿puedes repetir longitud? ya me están viendo que pueda repetir longitud ya voy a repetir longitud no 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 tú me dices que vuelan rectos la verdad es que exactamente cómo irá un avión no lo sé como tú me dices aquí ¿cómo es que va un avión? no sé cómo irá un avión no nunca tampoco es que los habría investigado si hubiera subido un avión alguna vez pero no he subido un avión ya vamos a repetir longitud me están viendo chicos que significan longitud correcto longitud chicos es parecidísimo a la latitud pero solamente que lo tomas de base ya no el ecuador sino el meridiano de Greenwich correcto chicos es esa distancia angular que nace en ese meridiano y va hacia el antimeridiano pero obviamente no va a ser de un solo lado va a ser de los dos para los dos lados para el este y para el oeste y van a ir caminando 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 hasta se pueden chocar esos dos y justamente llega de cero hasta 180 a ver a ver veo que puedo notar acá voy a ver creo que se puede notar aquí vamos a ver aquí a ver sí sí chicos miren vamos a vamos a platicar esto chicos la latitud puede ser chicos miren de donde ven la línea azul para acá o para acá para los dos lados la longitud puede ser para acá o para acá y la longitud y la latitud puede ser tanto para acá o para acá sí chicos ahora sí la intersección de los dos no exactamente más que nada ah no tú me dices intersección de los dos claro que sí claro que sí ya muy bien chicos sigamos 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 y ya pensaba que podía quedar eso ya se me venía la mente un ratito voy a volver a ahora sí aquí me dicen ¿cuál es el departamento que tiene mayor longitud? a ver tú me dices que tiene mayor longitud del Perú sería Piura del Perú sería Piura que tiene la mayor longitud profesor ¿cuál es el meridiano y por qué desde Cielo hasta 180? porque Greenwich viene a ser el cero y el 180 es el antimeridiano el antimeridiano sería hasta 180 y claro va a llegar tanto por el oeste y por el oeste y cuando llegan los 180 de los dos lados vas a cerrar 360 y al cerrar tus 360 ya completaste todo el círculo de la Tierra el meridiano es toda la línea o un solo extremo el meridiano chicos si hablamos meridiano netamente chicos nace de los polos nace de polo a polo tiene que ir un meridiano si no no es considerado meridiano ya chicos aquí a ver vamos a ver el tema del avión ¿verdad? que me está avisando hace rato a ver un avión no puede volar en línea recta ya que si un avión despegara rumbo recto fijo de los entregados jamás llegaría a su destino recto o planeado porque la misma curvatura de la Tierra ¡ah! ya, ya, ya ya te entendí claro, claro tienes razón en eso claro yo entendí yo entendí en orientación tú me dices que constantemente tiene que ir bajando y subiendo ¡ah! eso tú me dices sí, sí, sí tienes toda la razón en eso a mí me quedó claro lo que saber saber si un trópico es en invierno o en verano a ver los trópicos pueden ser tanto invierno o verano dependiendo la fecha dependiendo la fecha depende la fecha como te dije si está perpendicular al trópico de Capricornio obviamente ¿qué va a ser? va a ser verano verano, verano, verano nosotros nosotros ya estamos en verano bueno en el sur además es de tierra va rotando ¡ah! claro exacto por las curvaturas ya, bien chicos ya hemos explicado esa parte de este latitud y longitud ahora bien muchachos atentos aquí por favor se nos está dando la hora y recién me están dando cuenta posiciones geográficas rápidamente chicos esto es lo último que vamos a ver de geodesia para entrar a la hora internacional que vamos a ver los problemas ahí muchachos posiciones geográficas chicos periecos, antecos y antípodas chicos ¿qué es un perieco? apúntalo aquí por favor apúntate en tu cuaderno con tu lápiz lo que tengas chicos miren perieco es rojito es aquel aquel punto que está dentro de un paralelo dentro de un paralelo que se que obviamente que tiene una distancia de 180 grados justamente están ubicados como dice periecos están ubicados en el mismo paralelo en el paralelo chicos no tiene nada que ver meridiano aquí solo paralelo y están separados 180 grados un punto puede estar como dicen aquí por Estados Unidos ¿no? y su perieco está por ahí acercada ya terminando supongo más o menos Alemania por allí está su perieco cuando llegan a ser 180 grados antecos son puntos ubicados en el mismo meridiano en el mismo meridiano ¿correcto chicos? pero están separados del ecuador terrestre el ecuador y son equivalentes o también son equidistantes tienen la misma distancia respecto al ecuador del ecuador para los lados este sur y norte tienen que tener la misma distancia y las antípodas son opuestas completamente opuestas uno para un lado para un lado y es como que tienes que tasar el diámetro para llegar al otro lado que sería su antípoda y obviamente chicos aquí sí van a ser diferentes hemisferios en su totalidad ya ¿qué no han entendido aquí chicos? vamos a ver esta parte es un poquito que a veces cuando he explicado sí se ha demorado un poquito más así que deben estar en el mismo paralelo los periecos sí tienen que estar en el mismo paralelo los tres me dicen aquí ya los tres ya segunda repetición del tema otra vez todo esto chicos periecos tienen que estar chicos en el mismo paralelo y la diferencia de y la diferencia de las distancias angulares tienen que ser de 180 grados o sea tiene que haber vamos a poner el lapicito nuevo ya el lapicito de otro color ¿qué lápiz color? color verde chicos de este punto a este punto tiene que haber un ángulo de 180 grados 180 grados ¿correcto chicos? de acá hasta acá estoy hablando angularmente 180 grados la distancia la distancia de acá ¿cómo tiene que ser? hablamos esto estamos hablando de periecos pero si te hablo de antecos antecos respecto al ecuador que el ecuador pasa por acá más o menos sí el ecuador pasa por acá tiene que estar a la misma distancia a la misma distancia disculpe mejor de este punto a este punto tienen que ser iguales tienen que ser iguales la distancia respecto a esto igual hasta acá de aquí hasta acá tienen que ser iguales para que sea considerado un anteco del ecuador hacia hasta distancia puede ser chicos antecos hasta de un grado pero si están divididos a la misma distancia son considerados antecos las antípodas chicos las antípodas chicos ya sería distinto justamente las antípodas son los más distorsionados porque justamente uno está en un hemisferio y el otro se encuentra en el otro hemisferio y al otro extremo todavía si uno es sur el otro va a ser norte si uno es este el otro va a ser oeste y acuérdense chicos los dos puntos tienen que sumar los antípodas para que tú puedas para que tú puedas saber las antípodas deben de sumar 180 grados eso sí apúntalo las antípodas deben de sumar 180 grados simple geometría también chicos es ese periódico central antecos vertical ajá y antípodas diagonales como bueno me parece una forma me dice no sé José que lo hace lo has lo has diferenciado un poco más rápido ahora sí chicos un poquito mejor aquí me hizo más fácil pero sí chicos sí sí ya perfecto ya algunos que están dibujando gráficos ahorita voy a dejar de compartir para poder porque no sé cómo borrar eso así que prefiero este ya sí chicos a ver les doy un minutito para que capaz dibujen el circulito antípodas es completamente diagonal y es opuesto y los puntos de la antípoda tienen que sumar 180 grados antípodas como un espejo como tú quieras decirlo a uno le dice como aquí me mencioné este aquí me mencioné justamente pero ahora es como una diagonal correcto también lo puedes tomar como una diagonal un minutito chicos para que copien para que tengan la imagen ya tenemos que pasar allá estamos acabando ahí prácticamente geodesia lo que tenemos ahora que hacer es este este normal chicos nos van a pasar de repente claro que sí ya chicos ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva sí exacto lo que me dice acá es la coordenada según la distracción de tu paralelo y un meridiano correcto y ahora sí chicos este a ver los anticos tienen la misma distancia respecto al ecuador lo que dice acá justamente los anticos tienen la misma distancia respecto al ecuador qué creen tienen la misma distancia respecto al ecuador los anticos me están preguntando acá los anticos tienen la misma distancia respecto al ecuador muy buena pregunta claro que sí claro que sí muy bien muy bien claro que sí tienen la misma distancia bien chicos hora internacional y ahora sí la hora internacional ya vamos claro parte también de la geodesia ya justo en la última parte claro porque las horas en sí usamos los meridianos para poder dividir la tierra tal y como te dice establece el sistema de usos y horarios en sí para la norma de la hora de los distintos países y ciudades del planeta ¿qué más profesor me digas acá? el tiempo justamente es un recurso natural chicos vamos a hablar ahora sí ya claro ya la hora internacional creo que sí ustedes lo conocen muy bien en distintos países cambia la hora no es lo mismo esos usos horarios el tiempo vamos a ver qué es un tiempo vamos a hablar sobre el tiempo el tiempo es un recurso natural y renovable claro chicos porque el tiempo en sí bueno nos ayuda nosotros nos estamos regulando por tiempos aquí tengo una clase de una hora y media o es un poquito más pero es lo normal claro chicos y también es irrenovable porque nosotros no podemos retroceder en el tiempo no estamos en una película para estar retornando el tiempo no es completamente renovable veo que se ve esa manchita de amarillito y te vamos a sacarlo de nuevo ya justamente chicos es abstracto chicos porque nosotros no podemos decir tiempo detente no nosotros no lo sentimos es abstracto completamente y es marcado por los astros claro chicos el tiempo lo miren sí claro por la misma rotación y por la misma traslación en sí de la tierra por eso chicos es una magnitud física escalar chicos claro que sí como por ejemplo justamente en MRU en MRV que son mayormente utilizan problemas escalares cuando usan problemas escalares ven el tiempo no ven el tiempo no un móvil se mueve de tal punto a tal punto en un determinado tiempo y ahí justamente no tiene dirección también no tiene dirección qué más profesor la unidad más importante del tiempo es la unidad de comparación entre tiempo la unidad más importante del tiempo y la unidad más y la unidad de comparación del tiempo ah ah ya esta sí creo que va a tener que borrar la segunda parte la unidad más importante del tiempo es el día terrestre sí chicos esto sí parece que yo me equivoqué al digital justamente salí ayer aquí acá nada más coma espacio la unidad más importante del tiempo es el día terrestre claro chicos nosotros nos guiamos a nuestro día por ejemplo chicos hay otros planetas 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 por ejemplo lunar su promedio normalmente ellos lo hacen en un día en 28 días terrestres chicos o ya sea Venus lo hace en sí él da la vuelta al sol en sí con cuánto tiempo 200 no disculpa su día terrestre lo hacen 240 días terrestres para nosotros o sea intento decirte aquí que en otros planetas el tiempo el tiempo el tiempo del día puede ser más pero nosotros nos regimos solamente nuestro horario de la tierra que está dividido en 24 usos solamente en 24 usos nosotros nos regimos aquí a lo nuestro ¿correcto chicos? es lo que intento decirte acá ¿y qué más profesor? aquí justamente si te vas antes de uso si tú miras ¿qué son los usos horarios? horarios en sí son cada una de las 24 franjas aquí ven las 24 franjas en la foto cada una de las 24 franjas que han sido divididas de la superficie terrestre cada franja se ubica entre dos meridianos y claro chicos cada franja se ubica entre dos meridianos que guardan una distancia angular de 15 grados y tú miras Diego ¿de dónde salen esos 15 grados? y chicos es bueno que tú ya sepas que una que esa distancia chicos entre mediano y meridiano es 15 grados te hago te pido por favor que agares tu calculadora si sabes dividir muy rápido y muy bien este normal chicos más o menos ustedes saben que wow justamente aquí ya lo hicieron claro chicos lo que tú tienes que hacer ahí es agarrar chicos la circunferencia terrestre y esta circunferencia terrestre esta circunferencia que es 360 grados no un círculo 360 grados lo dividas entre 24 y cuando tú divides entre 24 obviamente ¿24 qué? ¿por qué 24? porque somos 24 horas que estamos teniendo y te vas a decir que es 15 grados cada espacio que hay 15 grados cada espacio que hay ¿sí chicos? ¿lo dividieron? ¿lo dividieron? ¿lo dividieron? ¿lo dividieron? 360 entre 24 360 entre 24 sí y son 15 grados justamente despacio entre hora y hora supuestamente bien siguiente procedimientos para la resolución de problemas sobre usos horarios chicos ¿qué tienes que hacer? tienes que tener en cuenta dos cosas solamente primero tienes que tener dos cosas y son estas dos si las ciudades que se ubican porque normalmente te dicen ciudades que se ubican en diferentes hemisferios si están obviamente un lado hemisferios justamente este este y oeste si están en diferentes hemisferios se van a sumar los valores de los meridianos se suman los valores si están en diferentes hemisferios se van a sumar pero si las ciudades se ubican en el mismo hemisferio ya sea los dos están en el norte los dos están en el este o los dos están en el oeste pues obviamente se van a restar ¿correcto? el mayor menos el menor ejemplo chicos ejemplo 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 chicos te voy a poner el ejemplo de abajo ¿correcto? en los problemas que vamos a resolver voy a hacer el ejemplo de arriba chicos miren te dicen aquí el problema miren tal vez el texto no hay aquí pero te voy a decir fíjate se encuentran dos ciudades ubicadas chicos atiéndanos aquí por favor México y Huancayo México está te dice el problema que está a los 90 grados oeste y Huancayo está a los 75 grados oeste también los dos están en el oeste ¿oeste referente a qué? a Merida y a Greenwich por eso los dos están en el oeste y si los dos están en el oeste obviamente se van a restar y te dice mayor menos el menor restas ahí 90 menos 75 y te queda 15 grados ¿correcto chicos? o sea la diferencia entre esas dos ciudades es una hora claro 15 grados ¿cuánto simplemente es? es una hora de diferencia ¿sí chicos? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió muchachos? eso a partir de acá solamente quería ver que tú veas ¿no? veas la diferencia que hay cómo sacar los grados y ahí al final ya lo puedes ver si uno está en el oeste y el otro en el oeste si uno está en el este y el otro en el oeste simplemente no lo vas a restar lo vas a sumar ¿una hora? claro que sí 15 grados representa una hora porque lo hemos dividido para que salga estos 15 grados hemos dividido 360 de 24 ¿pero 24 qué? 24 horas ¿correcto? eso sí eso sí tenganlo claro 15 grados va a equivaler siempre a una hora ¿ya chicos? para pasar a los problemas a los ejercicios que vamos a tener y ahí vamos a poder repasar mejor ¿sí chicos? ¿ya? ¿listo? ¿listo? ¿podemos empezar a ir con los ejercicios? ¿ya? chicos primero vamos a hablar vamos a hacer lo que lo que nos corresponde ¿va a haber examen? sí va a haber examen sí va a haber examen sí va a haber examen chicos cualquier semicírculo de la esfera terrestre que va de polo a polo en una línea imaginaria se toma con el nombre de chicos si ya te digo de que va de polo a polo es un meridiano correcto chicos correcto 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 no si va de polo a polo chicos si va de polo a polo es meridiano muy bien la número dos chicos los límites matemáticos entre la zona de climáticas polares entre las zonas polares y las zonas templadas polares y templadas se encuentran constituidos por los chicos las zonas climáticas polares y templadas polares y templadas no son los trópicos los trópicos serían zonas tropicales y las zonas templadas aquí hablamos de los círculos polares círculos polares muy bien muy bien chicos la tres la distancia angular que hay en un arco paralelo comprendido entre cualquier lugar de la superficie y el meridiano de Greenwich ¿a qué se domina chicos eso? la distancia angular que hay en un arco de paralelo comprendido en cualquier superficie chicos hasta ahí podría haber sido latitud hasta ahí podría haber sido latitud pero también te habla el meridiano y el meridiano de Greenwich chicos ya está paralelo y meridiano y ya por ende chicos ya sería aquí algunos me están diciendo la clave muy bien correcto chicos coordenada ¿por qué profesor? ¿no sería longitud de la estu? no, no lo que te dice aquí chicos es que justamente te habla primero como que si fuera ¿no? como si fuera latitud la distancia angular que hay en un arco de un paralelo comprendido en cualquier lugar de la superficie y te dice el meridiano de Greenwich ya te dice una distancia que hay del meridiano de Greenwich y te comento ya de que ya ya estamos especificando más y eso estamos hablando de que es la misma coordenada geográfica ya se está metiendo entre los dos si tú me dices profesor y si hubiéramos subido meridiano de Greenwich ya ahí sí podía solamente haber sido latitud ya chicos la número 4 claro suficiente que te diga distancia angular y tú puedes referir a lo que es latitud pero ya te está metiéndote ya aquí el meridiano de Greenwich y paralelo más meridiano que es una coordenada es un punto geográfico B dobles oeste correcto chicos aquí la coordenada geográfica de la ciudad de Lima es cuánto 12 grados latitud sur y 76 grados longitud oeste eso sí me olvidé decirles chicos primero cuando te dan así coordenadas siempre te van a darte primero la latitud y luego después la longitud chicos ¿cuál sería la clave? aquí me dicen varios y me dicen la clave correcto chicos vamos a descartar uno por uno correcto se encuentra en una zona de alta latitud no chicos de alta latitud es porque sería una zona polar claro porque ahí estás llegando cerca a los 90 grados falso su distancia angular respecto a la línea ecuatorial es 77 grados falso chicos es 12 grados es 12 grados claro el otro sería distancia respecto a dónde no ecuatorial 77 grados es la distancia según meridiano de Greenwich de Greenwich más no del ecuador del ecuador es 12 12 grados se encuentra en el lado oriental de meridiano de Greenwich no chicos se encuentra en el lado occidental ahí mismo ahí mismo lo dice oeste b doble oeste y si te dice que es oeste pues claro chicos si te dice que eso en sí la c te dice que es oriental pues no falso aquí sería la d dentro de dentro de influencia justamente la zona está la zona climática tropical correcto chicos 12 grados se acuerdan que lo tropical va de 0 hasta los 23 grados y obviamente 12 grados entra dentro de esa zona correcto chicos muy bien muy bien chicos hasta ahorita de lo que te digo de las cuatro preguntas que hemos hecho hay una muy parecida en tu examen así que espero que hayas estado atento porque cuando tú vas a ver esa pregunta vas a abarcarlo rápidamente ya la número 5 chicos la número 5 entre el ecuador y la ubicación de una ciudad existe una distancia angular de 37 grados entre el ecuador y una ciudad que existe una distancia angular de 35 grados si este lugar además se ubica en el hemisferio boreal boreal es norte boreal es norte entonces es correcto afirmar que dicho lugar se ubica chicos obviamente chicos descartado obviamente longitud descartado ya longitud descartado claro porque te dice norte ya 35 grados chicos obviamente chicos si te dice 35 grados justamente es la ah justamente a 35 grados latitud claro porque la latitud nace del ecuador hacia los polos pero obviamente si te dice boreal que es norte latitud norte y algunos me dicen aquí la D la zona ah muy 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 buena pregunta también podría ser clave pero ¿sabes por qué se descarta este Ronald? ¿por qué se descarta? ah no disculpa Rosa se descarta porque porque es más exacto la A es más digamos como que más precisa la A ¿me entiendes? sí pero claro muy buena cotación que en sí creo que en el centro no te podría venir así porque sí también está en una zona tropical austral es sur verdadero correcto austral es sur ya me confundí no puede ser ¿cómo que no puede ser? sí se la entendí a ver ah oriental oriental es este occidental es oeste sí chicos ya mejor mejor ya chicos aquí antes de voy a anotar esto se necesita una anotación chicos miren aquí está voy a poner de rojito el punto A el punto C también lo estoy dejando acá el punto B de rojito está y el punto D acá ya sigamos chicos lo que pasa es que las preguntas están en la siguiente diapositiva así que necesitamos estar atentos el examen chicos es a las 3 y 20 3 y 20 atentos a que chicos mira punto A primer rojito B B está en el otro lado C más abajo y el D un poco más abajo de acerca a África primera pregunta A y B poseen la misma latitud te preguntan eso ¿y qué pasa? disculpen A y B A y B están en la misma latitud A y B están en la misma latitud chicos les pregunto a ustedes A y B están en la misma latitud correcto muy bien la E la primera sí es verdadera sí es verdadera te pregunta por acá por la C C y D corresponden a una zona climática tropical C y D tropical C y D tropical correcto muy bien claro que sí está muy cerca al Ecuador está en una zona tropical la alternativa la tercera la C posee horas más adelantadas respecto a B ya bien si hablamos de horas adelantadas C te dice que está más adelantado no no chicos C está más atrasado acuérdense que nace o sea los países primeros que son que nacen en digamos que tienen las horas primeras son las partes asiáticas justamente de todos los países el punto B es el que tiene las horas más adelantadas que los otros y acá te dice que C está más adelantado pues es falso la 4 la latitud de D es 30 grados ya aquí a ver la latitud de D es 30 grados no chicos no no es menos de 10 todavía más o menos de 10 y algo falso a ver yo diría que Rusia a ver o sea dice tropical ay ya me di pregunta por tropical se refiere a cerca al tropical no las zonas tropicales acuerda que van desde 0 hasta los 23 grados correcto chicos muy bien muy bien por los que están atentos muy bien por los que están atentos justitos es B verdadero, verdadero falso, falso esa es la clave la alternativa B de beso ya chicos se entendió muchachos se entendió para pasar ya a las 7 y a las 8 y a las 9 esos son más matemáticos aunque las 7 las vamos a hacer mentalmente ya ya chicos acá entre 2 lugares hay 6 horas de diferencia ¿a cuántos grados de longitud estarán situados sus horarios? ¿cuántos lados de separación chicos? sería 6 por cuánto 6 por 6 horas o sea 6 por 15 o no 6 por 15 y eso 6 por 15 ¿cuánto sería? ¿cuánto es la distancia angulante de 2? correcto 90 grados es sencillísimo chicos esa parte aunque parecía no sé grados ¿dónde voy a encontrar eso? no ahí está chicos ya la número 8 la número 8 la número 8 voy a entrar ya borrar ya chicos la número 8 atenta por favor que hay un problema parecido en tu examen así atenta por favor atenta aquí si alguien vive en Lima a los 75 grados ¿qué cosa? 75 grados longitud ¿no? longitud oeste ten en cuenta que oeste es longitud y dice que las que son las 7 de la mañana ¿qué hora marcaría su reloj si alguien vive en Tokio? que está ¿qué? aquí en 135 longitud este ahora bien chicos ponemos esto chicos atentos miren aquí así se hace tipo de problemas miren como vimos hace rato vamos a ver acá miren chicos vamos a poner los problemas Lima Meridiana de Greenwich claro que es cero ¿no? Tokio Lima te dice que está a los 75 grados longitud oeste y Tokio te dice que está a 135 grados en sí al este chicos son diferentes semisferios uno está al oeste uno está al oeste uno está al oeste y el otro está al este ¿se acuerdan que eso hacía cuando estaba en diferentes semisferios? ¿se acuerdan muchos que eso hacía? correcto se se suma se suma y al sumar los chicos vamos a tener ¿cuánto? 75 más 135 ¿qué más profesor? a esos 75 más 175 más 135 es 210 y a eso claro se va a dividir entre 15 claro los usos horarios ¿no? el ángulo el ángulo que siempre se va a tener que dividir entre 15 ¿y cuánto sería? 14 horas de diferencia 15 por 14 es 210 14 de diferencia pero te dicen que si en Lima son las 7 de la mañana y obviamente Tokio está más adelantadísimo que nosotros ¿qué hora sería? si son las 7 de la mañana correcto sería 7 de la mañana vas hasta el otro lado para que pasen 2 horas 7 de la noche ¿no? y avanzas 2 horas más porque son 14 horas sería 7 más 2 en sí sería 9 de la noche ¿sí chicos? ¿correcto chicos? si no entendiste el problema yo sé que sí lo has entendido pero por si acaso si es que te falta un anjito no entendí muy bien las 7 podría haber repetido claro que sí rapidísimo mira te dicen que dos ciudades la diferencia horaria es 6 horas 6 horas ¿correcto? y obviamente si son 6 horas si son 6 horas vas a tener que multiplicarlo ¿por cuánto? por 15 claro para ver cuánto es el ángulo ¿cuánto es el ángulo? vas a tener que dividir y multiplicarlo por 15 y 6 por 15 es 90 claro si depende cómo te ponen el problema alguno me dice que al profesor si no sería ser 21 horas sí claro pero acá te ponen aquí las 21 horas sigue siendo las 29 las 9 las 9 de la noche las 9 de la noche pero las 9 de PM muy bien continuemos ya las 9 y las 10 chicos las 9 y las 10 ¿qué hora se da en Londres? si en Lima son las 15 horas ahora bien chicos miren Lima lo que pasa es que Londres pasa el meridiano de Greenwich y eso es algo que también teníamos que saber el meridiano de Greenwich pasa por Londres pasa por Inglaterra te dice que Lima obviamente está en los 75 grados oeste ¿no? y Londres obviamente si pasa por el meridiano de Greenwich va a ser 0 y chicos ya aquí solamente sería 75 entre 15 claro porque aquí no vas a restarle le tendrías que restar ¿no? pero no vas a restarle 0 o sumarle 0 es Greenwich y solamente vas a tener que dividir esos 75 grados entre 15 y va a ser 5 horas de diferencia y claro todos sabemos de que Londres está más adelantado que nosotros vamos a tener que avanzar nosotros si ya son las 5 si ya son las 3 de la tarde como sabe que dice aquí ¿no? se lo aumenta 5 horas ¿cuánto sería? correcto serían las 20 horas ahora bien muchachos la número 10 ¿a qué hora se podrá desobservar que el Perú en el Perú la transmisión indirecta de un partido de fútbol que se está realizando a las 19 horas en los Emiratos Árabes Unidos a los 75 grados este longitud este volvemos a poner la misma línea chicos Lima claro Perú bueno Perú Lima Meridiana de Greenwich Arabia claro chicos hay algo que me voy a decir también Perú Perú todo Perú está sobre solo un uso horario no hay cambio de aporte que nosotros no manejamos otros horarios como Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos sí maneja diferentes usos horarios su país es tan amplio que logra abarcar varios usos horarios por eso cuando tú ves la televisión de Estados Unidos te dicen hora del Este hora del Pacífico es la gran diferencia correcto debería no me dieron el Info de Lima deberían saberlo claro chicos normalmente siempre tenemos siempre te dan el Info que es 75 grados este al oeste y ahí te dicen que Arabia es 50 grados no longitud este están en diferentes están chicos mira están en diferentes hemisferios uno está en el oeste y uno está en el este así que se van a ¿qué cosa? se van a sumar ¿correcto chicos? se van a sumar sí chicos ¿cuánto sería? 125 pero si tú divides 125 chicos entre 15 te va a salir el decimal lo que yo te recomiendo aquí es que dividas dividas ese 125 ¿en qué? en 120 más 5 y ahora me decís ¿por qué profesor? porque justamente 120 entre 15 es 8 horas pero te estás solamente 5 claro ya pero tengan en cuenta tengan en cuenta de que también la transmisión es directa del partido chicos tengan en cuenta de que tú estás miren ¿a qué hora del Perú se observará si la transmisión es directa del partido de fútbol que se está realizando aquí en Arabia Saudita el partido es en Arabia Saudita esta hora la diferencia es de Arabia Saudita son las 7 de la noche en Arabia Saudita obviamente chicos nosotros estamos atrasados de Arabia Saudita porque Arabia Saudita ha recibido antes la hora que nosotros nosotros tenemos que retroceder retrocedemos las 8 horas de las 7 de la noche ¿qué horas serían chicos? 8 horas tenemos que retroceder tenemos que retroceder 8 horas serían las 11 ¿no? serían las 11 de la mañana profesor ¿y esos 5 grados dónde queda? tenemos que operarlo también 5 entre 15 o también llamado un tercio o un tercio de la hora o 0.333 un tercio de hora chicos un tercio 60 minutos entre 3 es 20 20 minutos ¿correcto? a eso todavía que ya son las 11 de la mañana retrocedemos todavía 20 minutos le damos para atrás 20 minutos ¿y ahí sería cuánto? serían las 10 3 y 40 de la mañana ¿correcto? sería restar ¿correcto? muy bien chicos ¿se entendió? ¿se entendió muchachos? ¿se entendió? ¿por qué se resta? lo que pasa chicos es que mira estás aquí parece lo que lo que titula es bien el texto donde se está realizando el partido es en Arabia Saudita y Arabia Saudita está adelantado que nosotros y tenemos que retroceder ¿por qué? porque el Perú todavía no llega a eso ten en cuenta de que la hora de cambio de fecha nace por Asia nace por Asia África, Europa y recién al último llega a América ¿correcto chicos? se resta porque nosotros no hemos transcurrido todavía esa hora ellos ya han pasado ellos están en plena hora y nosotros recién recién todavía 8 horas y 20 minutos después vamos a poder llegar a lo que ellos están pasando ya muy bien chicos vamos a pasar ahora sí ya al examen justamente el dato de donde se encuentra cada país nos dará no este dato de donde se encuentra te lo dice el problema la transmisión indirecta de un partido de fútbol se está realizando mira a las 19 horas ¿en dónde? en los Emiratos Árabes Unidos te lo dice el problema te lo dice el problema te tiene te lo tiene que decir el problema te lo tiene que decir aquí lo confuso es que la operación ha sido la misma que la anterior lo confuso es el lugar de donde tú has estado el de Perú siempre 75 W 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 otra vez rapidito ya al toque antes de que señorita Erika ¿estás ahí? de casualidad señorita Erika señorita Erika ya voy a escribirle y este mientras que te voy a explicar ¿me parece bien? ¿te voy a volver a explicar la 10? ¿ya chicos? hasta que se conecte para poder ver el formulario un segundo ya chicos vamos a volver a chicos tranquilos ya les escribí en un momento se van a contestar vamos a volver a hacer las 10 a qué hora se podrá observar en el Perú se podrá observar en el Perú porque te dice que todavía pero referente a qué profesor la transmisión en directo de un partido de fútbol que se está realizando a las 19 horas o sea a las 7 de la noche en los Emiratos Arabes Unidos ¿correcto? el partido se está transmitiendo aquí en Arabia en Arabia se está transmitiendo el partido ¿correcto chicos? ya aplicamos lo mismo siempre ¿no? al estar en diferentes hemisferios se van a sumar 75 más 50 es igual a 125 esos 125 chicos si tú los divides entre 15 ¿cuándo se restaba? muy buena pregunta cuando los dos están en el mismo hemisferio ¿los dos estén en el oeste o los dos estén en el este? cuando estén así ambos en el lado este ahí sí se van a restar ¿correcto chicos? aquí se suman porque están en diferentes hemisferios chicos lo que pasa es que 125 si tú lo divides entre 15 si tú lo divides entre 15 es no te sale te sale decimal por eso es que yo divide aquí 120 más 5 y 120 sí es múltiplo de 15 120 entre 15 es 8 8 horas de diferencia pero claro si son las 7 de la noche nosotros está el partido se está realizando en Arabia nosotros vamos a tener que retroceder el tiempo ¿sí? retroceder las horas para atrás vamos a ir 8 horas porque obviamente chicos nosotros no hemos pasado todavía por esa hora porque Arabia primero lo pasa y después de 8 horas y algo más vamos a recibirnos por eso es que se retrocede en este caso se retrocede en los otros casos era referente a Perú por eso es que nosotros adelantábamos de frente aquí estamos retrocediendo porque las horas están en Arabia y ahora bien si tú descondes cuentas de la 7 de la noche para atrás vas a ver que son las 11 de la mañana pero ¿dónde quedan esos 5 profesor? claro va a ser 5 entre 15 porque igualito vamos a tener que dividirlo porque el uso de horario es de 15 no cambia y va a ser un tercio un tercio de hora o 0.33333 un tercio de hora ¿cuánto es? 20 minutos a esos 11 a esos 11 de la mañana que había quedado le retrocedes todavía 20 minutos 20 minutos ¿y cuánto sería? 10 y 40 10 y 40 minutos ¿correcto chicos? muy bien ya ahora sí ya me dicen que ya está listo el el examencito bien chicos hay claro hay un problema así para operar y lo demás son para los dos son para este para ¿y cómo sé qué país está adelantado? cuando cruzas el meridiano de Greenwich ya ten en cuenta normalmente países asiáticos y parte de africanos y algunos amigos europeos son para un lado eso sí te tienes que ubicarte en el mapa te tienes que ubicarte en el mapa ¿y por qué retrocede? porque la transmisión es en Arabia este problema dice que la transmisión es en Arabia y tienes que retroceder porque Lima está más atrasado todavía obviamente si te den entre Arabia y Japón ahí sí sería distinto muy bien chicos sí se entendió sé que sí se entendía yo sé que muchos me dicen aquí y ya se entendió bien cualquier dudo consulte chicos cualquier dudo consulte igual voy a estar en el examen terminamos el examen yo voy a quedarme acá todavía ¿sí? bien creo que ya con la señorita ya ahorita les va a dar las indicaciones del caso